Hola a todos, soy DonPJC y esto es Valiant Hearth Y estamos aquí, bueno, en el título de Great War Y bueno, pues se ha conectado el mando, lo estoy jugando en PC con el mando de Xbox 360 No va a ser el de One ya que no la poseo, no me voy a comprar un mando de Xbox One Y bueno, pues nueva partida, opciones, tal, tal, pues... Bueno, tengo que decir que el mando este de Xbox me lo compré antes de tener la Xbox Así que bueno, nueva partida, aunque me gustaría ver las opciones Si es que esto va, aunque parece que no, no sé por qué no va la X o la A Juego, teclado, atrás, juego Vamos a ver, la resolución está bien, pantalla completa, brillo, subtítulos Eso es lo que yo quería ver En modo veterano va a ser que no, compañero Vale, juego, perdón, juego no, atrás y nueva partida Vale, vamos a ver de qué va este juego Este juego guarda los tatuos automáticamente en ciertos puntos Ahí vemos el VGT pues guardando, ¿no? O sea, siendo como que guarda Inspirado libremente en hechos, ha acontecido en el frente occidental 1 de agosto de 1914 Ajá Tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando Del imperio austro-húngaro El imperio alemán declara la guerra a Rusia Por alianzas establecidas Francia se prepara para el conflicto Horas después del anuncio de la movilización general Se pide a los civiles alemanes residentes en Francia Que salgan del país Carl Es uno de ellos Oh No soy tan viejo, ¿eh? Como parecía 1 de agosto de 1914 Saint-Michel, Francia ¿Y el bebé? Soy rubio Solamente me faltan los ojos Estás despedido Fuera de este país No te queremos Oh, y la mujer no es alemana Es francesa Aunque también es rubia Pero bueno Me voy La mujer se queda con el hijo Supongo Porque no creo que el hijo lo tenga en esa bolsa ¡Amigo! Y yo soy el padre de la jovencita Creo Ah, vale, vale, vale Ah, pues El novio se parecía al padre Pasados unos días Armé de tren De armé Oh No salí están Pues vaya tela La niña Está a punto de suicidarse A no ser Menos mal que tiene un bebé a su cargo Si no se suicidaría El novio lo deja O sea Lo echan al novio del país Y al padre pues lo mandan a la guerra A su edad Así que bueno Días después de la deportación de Carl La guerra Tenía sed de más Y se llevó también a Emil Como que Un compungido Emil Fue llamado a la lucha Y dejó la granja Para ir a San Miguel Emil es el vegete Como tantos otros No tenía idea De lo que le deparaba el destino Barracones Me cago en 10 Este juego es bonito No lo siguiente O sea La presentación ha sido Guau Mira Y a ese que le pasa Relaja Relaja No muevas así la espada Yo me voy A mí no me grites No me grites Un poco de educación Por favor Y a mí me hablas en español Que no te entiendo Me cago en todo Bueno Un loco Un loco Y tiene una pistola encima Pero bueno ¿Dónde está loco perdido? ¿Pero qué hace D'Artagnan? Diverté, galité Y fraternité Este no cumple nada Bueno Me voy Me voy Madre mía Echadlo de aquí Vale Yo sigo para Dante A ver ¿Nos reunimos con esto? No ¿Me voy a cambiar o algo? Ah no Salgo Bueno, sí Me he cambiado Y salgo por otra puerta Vale Mira Este va a tocar algo No lo sé No No va a tocar ¡Eh! Ah, pues sí Sí va a tocar X Ah, X Vale Porque esto no va Me cago un panini Vale A lo mejor No van los controles Ni de X Ni de A Ni de B Ah, B Ah, cuando me dicen la X Flipas A la carga Cuando dicen X Dicen B Pero que no te entiendo Compañero Vale Así ¡Wow! Sí señor A la carga Con cuadrado Vale Vamos a hacer una cosa Y va a ser cambiarme de mando ¿Vale? Perdonadme Perdonadme En serio Bueno Pues Perdonad por el cortecito Pero al final El de la Play 4 Tampoco funcionaba Y ahora me pone ahí una X Un poco extraña ¡Oh! Vale Ya va el de la Xbox Ya va el de la Xbox Vale, vale Toma Pilla chaval Vale Ya va bien el de la Xbox No sé por qué ahora va bien Pero va bien O sea Yo lo que he hecho ha sido descone... ¡Eh! Granadas Vale ¿Habéis visto? Vale, vale Con... Con 5 ¡Wow! Que guay, ¿no? Vale, hay que darle al monigote este Toma En el casco no Que rebota En el pecho ¿Cómo? Vale Y a la A Pablo Y a la A Venga, compañero Ah, bueno, vale Que era... Sí, soy tonto Es una granada Y yo estoy empanado ¡Oh! A mí no me gusta Que tenga yo a un loco Como este Toma Pilla Parece que le estoy dando una escoba En vez de con el... Con la culata del fusil Vale Necesito pillar más Y ahora Tengo que hacer así Y hacer así Supongo que con el rebote Correcto Perfecto ¡Bum! Venga Me ha adelantado un poco Pero bueno Vale Subimos por aquí No hace falta que me diga Cómo subir Ya me lo has dicho una vez, compañero Y venga Vale Y A ver O neutralidad española El atraso El atraso militar en España Ay, atraso militar en España Me cago en 10 Vale Fue una de las principales razones De la neutralidad española En la... En la gran guerra Mira No hay mal Porque por bien no venga, ¿no? Algo así Bueno Con una armada seriamente diezmada Tras el conflicto Tras el conflicto cubano Un ejército Pobremente armado Con una versión española De rifle Mouser De 1893 Sin apenas ametralladora Y con poca artillería Y una sección aeronáutica Que se había fundado en 1913 Por lo que al comienzo del conflicto Aún no constaba de muchas unidades Además la decadente economía española Provocó que el gasto destinado al ejército Sirviera para poco más Que para pagar los sueldos de los oficiales Cuyo número estaba muy por encima de la media De otros ejércitos O sea Pues muy bien, ¿eh? Vale Aquí tenemos más cositas ¿Vale? De declaración No lo voy a leer todo Más que nada Porque estoy leyendo fatal Por el tema Porque tengo los dos auriculares Y no me concentro para leer Así que nada Ahí lo tenéis para leer Y yo también lo leeré Obviamente Ya que es interesante Aunque a mí la historia La verdad es que no me gusta Pero bueno Mira, tenemos que alzar La bandera supongo No sé cómo se alza Vale, con A Vale, hacemos así A ver, así Ah, vale, así Perfecto Estaba haciendo Estaba girando al lado contrario Mira, ya está asada Alzada, ¿no? Alzada E isada Vale Mi querida Marie Nos dirigimos a París Aquí el ambiente Es extrañamente jovial Completada Genial Espero que la cosecha vaya bien Pide ayuda a nuestros vecinos Siempre han sido personas amables Y caritativas Volveré a escribir Tan pronto reciba mi misión Por favor Besa a mi nietecito por mí Ha dicho nietecito Ni estecita No, no me he enterado Realmente En la estación de trenes de París Intentando llegar a su regimiento En el Anten 21 Emil conoce al hombre Junto a quien pronto lucharía El hombre que se convertiría En su mejor amigo Uh, creo que va a ser este El que es algo negro, ¿no? Que se va a cabrear Y va a matar a todos Yo os lo digo, ¿eh? 14 de agosto de 1914 Genial Como que rompo la mano, chaval Bueno, nada Me voy A ver Pringao Vale, ¿y ahora qué? ¿Me vas a pasar ya? No, no Me imaginaba Pues no sé Tendremos que hacer otra cosa Supongo No lo sé Por aquí no se puede Muy bien Muy bien Pues no tengo ni idea ahora De qué es lo que hay que hacer Supongo que salvar al compañero este A lo mejor hay que darle otra vez A ver tú Te voy a romper la muñeca No me dejas pegarte Vale Pues La botella la puedo pillar Uh, para mí la botella Toma botella Toma Intercambio Toma Oh Triángulo no Pues no sé qué hacer Pero el nota este Ha sacado otra botella Y yo me la voy a quedar Sí, sí Traga, traga Pero ahora me quedo con la botella Vale, o no ¿Cómo? Ah, amigo Amigo mío Botellazo Ay, perdón Botellazo ¿Cómo? A ver, a ver Voy a pillar otra vez la botella Gracias ¿Y qué es lo que hay que hacer? O sea, no entiendo No Dame la botella No, no sé lo que hay que hacer A ver, compañero Tengo aquí una botella La cual No No, no, no sé muy bien Lo que hay que hacer Nada, tío Tú todo el rato tragando Chaval Madre mía ¿Cómo se va? A marear luego Vale Pues no tengo ni idea De lo que hay que hacer O sea Yo lo que había pensado Era darle la botella Al compañero Que no me dejaba pasar Ah, bueno Lo mejor es el de la derecha Claro Toma Tengo una botella para ti Ah, amigo Es que soy tonto Perdido Vale Vale Pues nada Continuamos Nuevo Desbloqueado Perdón Aquí no era Mierda Ya está mal Me cago en todo Aquí Algo desbloqueado No sé el qué A ver Espérate un momento Datos Objetos Vale Datos Y objetos Vale Pues Encuentra este objeto El artículo no ha sido encontrado todavía Oh Qué guay Y hay que encontrar cosas Interesante Vale Vale Por aquí Ya nada Aquí están los músicos Que no 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 están tocando Ni nada Si toco a este Se ponen como a bailar El compañero este Ah Ahora sí me deja Porque era por orden Tócate los huevos Era por orden Había que darle a la banda Tocar Por orden Flipas Tú Flipas Vale Vale Este juego Tiene su Complejidad Y grande O sea Hay que pensar más allá Aquí en este juego Hay que pensar más allá Mira Ahí viene el encargado Y aquí le voy a dar yo A esto ¿No? Ok Correcto Y verá 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 Los compañeros Ahí está Verá Verá Boom Venga Hasta luego Ya tengo el amigo Vale Pues me ha costado la misma vida La maldita misma vida Hola amigo Controlaremos el mundo Y Estados Unidos también Vamos para adentro Venga Hasta luego Ah vale Que el nota era de De otro país El mundo Era de Estados Unidos El regimiento de Emil Fue enviado a luchar Contra la 71 división alemana Liderada por el varón Bondorf El júbilo general De las primeras horas Se disipó Con el temor Del primer combate Acabamos de entrar En Alemania 21 de agosto de 1914 214 Y yo llevo Pues el estandarte ¿No? Por así decirlo Vale Pues muy bien Mira, mira, mira Mira como anda el payaso Este Es un payaso Chaval A la carga Uh chaval Pero habéis visto Lo que tienen Me cago en 10 A la chaval Pero que es que están Mira, mira, mira Que soy el que más corre Uh No, 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 no Vale Chaval A punto me pillan Uh, upa Uf, upa Vale, genial Nada A mí no me dan A mí no me dan Los veo venir A la carga A la carga Pero darle más frío Más frío Chaval Que corro yo más Soy más mayor Toma Muerto Madre mía Vale Quedo yo Quedo yo al mando Chaval Como hidro Al mando Vale, vale, vale 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 No tengo que acercarme A donde dan las balas ¿Vale, Pablo? O sea Si te acercas A donde dan las balas Eh Pues mueres Ya lo sé Vale Guay Sí Muy bien A ver que no veo Vale Venga Seguimos Vale Ahora Ahora es el momento Podafone Venga Vámonos 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 A la carga No, 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 no No, tío Qué complicado Ah Tenía que haber ido Corriendo Corriendo Vale, vale, vale Este juego se vuelve interesante Se vuelve más interesante Tiene su Su Momento de acción Como ahora Los cuales son complejos Bueno, complejos Tampoco que sea algo Nada del otro mundo Pero eh Son complicados Ahora tengo una La bandera Antes no la tenía, ¿no? Pero bueno Vale A correr A correr Vale, 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 vale Vámonos Perfecto Y cuidadito aquí, eh Cuidadito aquí Por la colina Madre mía Como subo las colinas Vale Vale Genial, genial Uh, me voy cansando Solo quedo yo Eh Chaval, a punto, eh Esto va como a cámara lenta ahora Venga, 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 venga Vamos Voy a ser el primero en morir Digo, el primero en ganar Vale No, la verdad es que Está muy bien hecho el juego, eh Eh, qué pasa, qué pasa Me han echado para atrás Oh, madre mía Parece ruso en vez de alemán El comandante me refiero ¿Me han herido? ¿Cómo me han herido? Si no me ha salido nada en la pantalla Pues que era obligatorio Creo que era obligatorio, vale Pero yo sobreviviré O si no acaba aquí el juego, ¿no? Madre mía El juego es bastante bonito, eh ¿Qué está? Oh Señorita Marie Chellón El soldado Emil Chellón Del 150 Regimiento de Infantería Fue herido por fuego enemigo el 21 de agosto Ha sido capturado por el enemigo Esperamos que pueda recibir noticias suyas pronto A llorar O no Se ha quedado paralizada Freddy Nacido en Estados Unidos Se alistó voluntariamente en las fuerzas francesas Al comienzo de la guerra Su valentía Escondía a un hombre Ya desolado por los efectos de la guerra Un hombre Con una sola obsesión Matarlos Bueno, más o menos Fue en la batalla del Marne Donde Freddy Vio por fin con el rastro del regimiento Comandado por el Barón Bondorf Oh Y ahora Ahora controlamos a nuestro amigo Explotar el puente Ajá Bueno, controlamos a nuestro amigo ¿Eh? A nuestro amigo estadounidense Genial ¿Esto qué? Ah, vale Habrá que atacar, ¿no? Vale, sí, sí, sí Vale, vale, vale Nos están enseñando otra vez A ver Nos están enseñando Muy bien No hemos desbloqueado nada Vale, perdonadme un momento No, no Ya está, ya está Que creía que Es que estaba sonando ahí el móvil Vale Eh Tendremos que tirarlo aquí, supongo Sí Sí, yo creo que sí Y espérate Voy a mirar un momentito el móvil Que me parece mejor me van llamando ¿O no? No Eh, sería el ordenador ¿Eh? Vale El carro El carro Ah, creía que se iba a cargar también el carro Y vamos a tener que subir en plan En plan En plan En plan Bueno, subiendo con los brazos y demás Vale, perfecto Y Seguimos Seguimos, 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 seguimos Seguimos Fijaos, fijaos El paisaje, la verdad Sí, es catastrófico Pero es bonito también Jeje Dentro de su Catástrofe A ver Quiero pillar esto Y Oh Supongo que será por aquí Bueno, casi A ver Vale Toma Chaval La colé Yo iba para Chaval Espérate Yo iba para baloncesto Pero me quedé Ahí está Corre 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 Vale, bien Vamos a bordearlo Supongo Aquí tenemos cosas Ah, un ladrillo ¿Cómo? No sé si es un ladrillo Qué grande, ¿no? Pilla Qué buena, chaval Vale, vale, vale Y ahora tendremos que destruir esto Supongo, ¿no? Sí, yo creo Yo creo Que esto se debería Poder destruir La verdad, ¿eh? Vale, pues no No se destruye Muy bien, Pablo Muy bien En fin Tendremos que poner Las dinamitas o algo No, por aquí no es Por el otro lado Entonces Tal vez Vale, aquí tenemos Más dinamita Que tendremos que colocar Supongo O a lo mejor Amigo aquí, ¿no? Correcto Pillamos más dinamita Que son gratis Y Bueno Y ya está, ¿no? Venga Dale ¿Le das, compañero? Compañero Eh, que no le das, tío O hay que poner más dinamita ¿No? Más dinamita no hay que poner Que yo sepa, ¿no? Ah, hay que unir estos cables, ¿no? Ah, no Estos van bajo tierra Pues no Pues no, no lo sé Aquí hay más dinamita Pero supongo que Ya irá en cadena No entiendo A lo mejor por aquí tengo No Tampoco tengo que poner No entiendo ahora Lo que hay que hacer Esto se me ha quedado pillado Oh, he pillado un Por la cara He pillado ahí un mapa No me había fijado Así que mira que suerte Vale, había que mantener pulsado Y ahora va Muy bien Mira, este se lo huele Esto huele Ah, no, vale Boom Boom Ah, ahora Genial Mira, pues Somos unos héroes De momento Y estamos vivos Así que genial Y Y vemos aquí La batalla de Marne Que es la que hemos estado viendo Vale, aquí tenemos Ametralladoras Captura de banderas Y estadounidense En el ejército francés Vale, me parece Objetos Vale, esto es nuevo El mapa Y Por lo demás A ver como Ahí está A ver A ver Que me estoy Ahí está Vale, tenemos Ametralladoras Que creo que no se pueda No se puede hacer más nada Y aquí Genial Esto ya se quita Vale, perfecto Ahora ya podemos continuar Tenemos aquí un explosivo En la cintura Lo cual no me inspira Mucha confianza No puedo subir por aquí Así que me tendré que reunir Con los compañeros Supongo Ahí está No sé para qué Uh, granadas Para mí Para mi body Oh, vale Vamos a terminar De explotar eso ¿O qué? Toma, píllala Voy a pillar más granadas Por si acaso Y Oh, qué buena Chaval No, no se me había ocurrido Oh, no se me había ocurrido Las nuevas mecánicas Están muy bien Ahí tenemos una escalerilla La cual supongo que con esto Pues podremos Eh, bajarla ¿No? Vale, vale, vale Ya estoy Ya veis que ya empiezo a pensar Y a meterme más dentro De la mecánica del juego Que está La verdad Está muy Pero que muy bien hecha Vale, aquí vemos Oh, otra metralladora De estas De una Vale, aquí Supongo no me podrá dar Y cuando pare Venga, venga, venga Venga, venga Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vale, y ahora Bueno, no Me da tiempo Me da tiempo Me da tiempo Uh, chaval Uh, chaval Casi Vale, vamos a tirar La pokeball No me atrapes a mí Por favor Vale Madre mía Lo que tardan En explotar A lo mejor Hay que tirarla Aquí arriba Para que hagan Un hueco Y luego tirar Otra más Para que caiga Al suelo Yo me la puedo Porque creo que es así Toma ya ¿Lo ves? Soy un crack Soy un crack Soy un crack Y pillo más Mira, mira Se larga Se larga el compañero Boom Chaval Vale, ahora podemos Ir a por él Vámonos Bueno, el único que va Vale Somos nosotros dos Ahí dice que hay otra Metralladora Así que cuidado Toma Me cargo yo esto ¿Ven? Sí, sí Tómate tu vino Uh, y se va En aero Nave Chaval Qué guapada Vale, por aquí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado No me puedo agachar más ¿Vale? Supongo que ahora Es cuando yo Podré Chaval, chaval Están bombardeando Todo, ¿eh? Necesito una piedra O algo Que supongo que Habrá dejado Aquí Tras la explosión No Me han encerrado Simplemente Vale ¿Cómo ¿Cómo bajo yo Lo que viene siendo La escaldadilla? La escaldadilla Tengo una granada ¿No? Si no me equivoco Correcto La cual No sé ahora mismo Muy bien Cómo usar Podría Tirarla Para allá Pero no me convence En absoluto Pero bueno Lo voy a tirar Ah, creía que iba a bajar Por la escalera O algo Hmm Estará diciendo Ah, ¿qué ha pasado? Vale, pues supongo Que tendré que pillar Algo de por aquí ¿No? Digo yo No lo sé O romper algo ¿No? Para poder bajarla O si no ¿Cómo la bajo, tío? No puedo saltar Vale, esto se podía romper Y tengo aquí una botella Para poderla Eh, bajar Genial Y ahora supongo Que con esta botella Podré Lanzarla Por ejemplo Hacia No sé Hacia allí A ver, por aquí No No puedo meterla por aquí Vale A ver Por aquí Entonces A ver Ahora Ahora sí Hago esto El nota Se alerta Uyuyuy ¿Qué ha sido eso? Eso ha sido tu muerte Espero Espero Me voy Me voy Me voy Que viene para acá Que viene para acá Chaval Aquí vemos un mapa Creo que no tenía que haberme venido para acá Porque me van a matar Correcto Muy bien Muy bien Pablo Muy bien Muy bien Vale Pues nada Volvemos otra vez Volvemos otra vez No pasa nada La verdad es que el juego me está gustando Y mucho Cada vez más Y eso está muy bien O sea Que te gusta un juego Eso está muy Pero que muy bien ¿Vale? A ver Te dejas de asomar Compañero Que no sé Chaval Vale 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 No 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 Vamos a ver Lo suyo sería Meterla por aquí Para poder Hacer que el nota se largue Pero supongo Que era por aquí entonces Venga Corre 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 Supuestamente me tiene que dar tiempo a matarlo Es que creía que la salida estaba por el otro lado Toma Pilla Cago en todo Vale Y hemos visto que había un Un secretito por aquí Un mapa o algo El cual lo hemos cogido Eso está bien Vale Vale Aquí hay un cuadro Lo cual Vale No se puede pillar Ni recoger Ni nada Tenía que haber pillado otra botella Pero bueno Vale Tenemos fruta aquí Que bien Así que se lo vamos a tirar a estos hijos de fruta Vale Ya está Pablo Vale Tenemos aquí una escalerita Vale Fuera Y tenemos aquí lo que viene siendo una campanita La cual alertará al compañero este Yo podré Subir por arriba Quitar esto Y Venga Hasta luego Empujón No Simplemente Puñetazo Vale Y a este que está de espalda Toma Compañero Y ya pues Destruir esto Supongo Aquí Y destruyó Pues la bandera Alemana Guardando Con el apoyo de las fuerzas británicas El plan alemán fracasó El frente se replegó hacia el norte Y con la llegada del invierno Se paralizó Los soldados se refugiaban En un vasto laberinto De trincheras y túneles Que se convertirían en imagen indeleble De la gran guerra El regimiento de Karl Se retiró a las afueras de Neve Chapel El mismo campamento Donde Mil Se encontraba prisionero Anda Me va a rescatar Supongo que El Exnovio Por así decirlo De De mi hija Correcto De mi hija Pues supongo Estará cuidando bien de mi Mira Ahí estoy yo sirviendo Bueno Pues creo que lo vamos a dejar aquí Creo que es el mejor momento Para dejarlo aquí Así que Bueno Pues nada Espero que os haya gustado Como siempre Espero que se pueda guardar Y nada Hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!